La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Son las 8 o las 7 en Canarias En la cadena SER Hora 25 Pablo Tallón Y a esta hora de la tarde sigue abierta la investigación por el presunto doble crimen machista cometido esta mañana en la provincia de Barcelona Un hombre, ex policía ha matado primero a su pareja actual en la localidad de Rubí y después ha dirigido a Castellbisbal ha asesinado a su ex mujer y se ha suicidado Si se confirma estaríamos hablando de 31 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año Desde Rubí, última hora de la investigación Andrea Villoria, buena tarda Buena tarda, se llamaban Pilar y María Ángels tenían alrededor de 60 años y son las últimas víctimas de violencia machista en España La primera vivía en Rubí y trabajaba en el ayuntamiento del municipio Una mujer enérgica y alegre, dicen quienes la conocían Hacía pocos meses que había empezado una relación con quien hoy se ha convertido en su asesino que se había separado de María Ángels tras tres décadas de matrimonio Otra mujer emprendedora que había levantado uno de los restaurantes más grandes de Castellbisbal Se había deslomado trabajando allí durante 32 años y ahora, recién separada se había jubilado Tenía proyectos, ganas y energía para hacer de todo dicen sus amigos pero discutía con su ex marido por cuestiones de dinero Esta mañana él ha disparado a su pareja en Rubí y la ha matado Después ha ido a casa de su ex una casa que acababan de vender y donde nació su hija y también la ha matado a ella a la ex mujer a tiros Después se ha suicidado allí mismo El presunto asesino tenía permiso de armas porque era comisario de la Policía Nacional Era el número dos del cuerpo en Cataluña hasta hace un año y medio cuando le jubilaron con todos los honores En este caso tampoco había denuncias previas Y estamos pendientes de otra tarde de caos en la estación de tren de Chamartín en Madrid con retrasos, aglomeraciones debido a esta vez a una avería en la red y ahí en la estación está Andrés Puente Andrés, ¿cuál es la foto ahora mismo? Sí, Pablo ahora mismo hay retrasos de más o menos una hora Los trenes afectados son los que van dirección norte y levante Es decir, sitios como Valladolid y Pontevedra, entre otros y Alicante y Valencia en el Levante La situación aquí en el hall de las estaciones de maletas por el suelo gente acostada y muchísima incertidumbre Mucha gente con la que hemos hablado nos dice que no saben nada Pues llevo ahora mismo esperando una hora desde que estoy aquí No han dado nada que simplemente que está variada la red y que no saben cuánto van a tardar Solo dicen que... Perdón por las incidencias y que esperemos No tenemos ninguna información de ningún tipo Nada de nada Pone que ya informarán O sea, un desastre Yo iba de vacaciones con unos amigos Así que me están ahí esperando Pero bueno Hemos estado preguntando a operarios de Renfe y no tienen ningún tipo de información Desde la cuenta de XDADIF han informado de que reubicarían trenes en Atocha Pero a esta hora aún los retrasos son muy largos como te he comentado y muchas direcciones son imposibles de reubicar en Atocha Pablo Y acaban de detener al presunto culpable del incendio de Castrillo de los Polvazares en León El fuego se declaró ayer y ya se encuentra controlado después de arrasar, eso sí, 800 hectáreas Última hora, León Pablo Bodega El detenido es un varón extranjero de 33 años de edad que se encontraba realizando el camino de Santiago Según informa la delegación del gobierno la colaboración ciudadana ha sido clave para identificar y detener a este peregrino que al parecer después de provocar el incendio por causas que aún se investigan siguió su camino Hoy ha sido detenido en Foncebado en un pueblo que se encuentra más adelante en la ruta hacia Santiago de Compostela Ahora se le imputa un posible delito de incendio forestal Nicanor Sen delegado del gobierno en Castilla y León Caiga todo el peso de la ley sobre cualquier persona que atente contra el patrimonio natural de nuestra comunidad y sus graves consecuencias Mientras numerosos efectivos trabajan aún en la extinción de este incendio que sigue en nivel 1 de alerta pero que ya está controlado Y en cuanto al tiempo baja un poco la temperatura pero seguirá haciendo calor Jordi Carbó Buenas tardes Buenas tardes Mañana se van a repetir máximas de 35 a 40 grados en la mayor parte del interior peninsular y de nuevo sobre todo en el suroeste y este ligero descenso de temperaturas también va a activar algunas tormentas mañana por la tarde pero en general continuará haciendo mucho sol sí que se irá cubriendo las últimas horas en el Cantábrico hasta esta noche irán cayendo algunos chubascos no acumularán grandes cantidades de agua también hasta la próxima noche en Canarias se repetirán tormentas como las últimas horas algunas un poco peligrosas no tanto por la lluvia que dejan y sí por las intensas rachas de viento y como decíamos mañana por la tarde tormentas especial atención al sur de Madrid sobre todo en Castilla-La Mancha al sur de Extremadura y al norte de Andalucía tormentas que en muchos casos irán acompañadas de lluvia torrencial granizo y también fuertes rachas de viento y hay media hora 25 deportes Tony López buenas tardes ¿qué tal? muy buenas Pablo hablaremos de la operación salida en Can Barça Gundogan está cerca de volver al Manchester City y Vito Roque a punto de salir dirección al Betis quedan 10 días para el cierre de mercado en la liga tanto en primera como en segunda y en la vuelta ciclista de España Roglic ha ganado una gran cuarta etapa y se pone líder en la general Enric Mas el mejor español ha sido cuarto hoy y se ha puesto tercero a 32 segundos de la cabeza ahora te escuchamos empieza hora 25 y es novedad de la tarde la fiscalía va a estudiar los mensajes falsos que se publicaron en las redes sociales contra los menores extranjeros no acompañados tras el crimen de Mateo el niño de 11 años asesinado en el pueblo toledano de Mocejón el pasado domingo en cuanto a la investigación del crimen la guardia civil continúa con la búsqueda del arma homicida que es un punzón que el presunto asesino detenido ayer confesó haber tirado a una sequía los investigadores Joan Jimeno tratan de aclarar además si este hombre padecía algún tipo de discapacidad psíquica Sí, buenas tardes mientras la policía judicial de la comandancia de Toledo sigue intentando esclarecer el móvil del crimen si es que lo hay la fiscalía empieza a mover ficha para investigar los mensajes falsos y la desinformación que vinculaba a los menores migrantes con el asesinato de este niño de 11 años Fuentes del Ministerio Público confirmen a la cadena SER que analizarán estos mensajes para determinar si su objetivo era despertar entre la población sentimientos de odio hostilidad o discriminación contra esos menores migrantes señala la fiscalía que esos mensajes van dirigidos contra jóvenes sin referentes familiares en España y que estudia su trascendencia jurídico penal será la sala contra los delitos de odio quien analice los bulos publicados desde este domingo sobre el crimen de Mocejón Pues precisamente hoy la delegada del gobierno en Castilla-La Mancha Milagros Tolón hacía un llamamiento a los ciudadanos y a los medios de comunicación para frenar los bulos ¿Se puede ser más cruel o más miserable? Pido a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar en la ira a gente inocente Pues el gobierno quiere quiere poner freno no no decíamos esto decíamos hace pocos minutos que el ayuntamiento del municipio acaba de emitir un comunicado en el que pide a los vecinos que respeten que respeten la convivencia todo esto después de que al padre del detenido le hayan escrito asesino en el capó de su coche y después de que según ha contado él mismo haya recibido pedradas en su casa la pasada madrugada Y después de casi un mes de silencio el gobierno vuelve a dar señales de vida Pedro Sánchez va a poner en el centro de su agenda la inmigración y de hecho este viernes se va a reunir ya con el presidente canario Fernando Clavijo antes de que la semana que viene emprenda una minigira por Senegal Gambia y Mauritania David Junquera buenas tardes Buenas tardes tras un mes funcionando al trantran con trabajo en segundo plano y descanso el gobierno vuelve a acelerar y el primer acelerón llega este viernes Sánchez aprovecha su veraneo en Canarias para cerrar esa reunión con el presidente de las islas sobre la mesa la presión migratoria será la primera carpeta que aborda el presidente en profundidad esa de la migración porque la semana que viene tiene minigira entre Mauritania Gambia y Senegal se despereza de esta forma el ejecutivo después de uno de los veranos de apagón más largos que se recuerdan el 30 de julio fue el último consejo de ministros el 31 la comparecencia de balance y cierre de curso después la cita de todos los veranos en Marivent y la verdad es que poco más un par de entrevistas de puente alguna comparecencia suelta y declaraciones eso sí con bajo voltaje político era la consigna descansar para afrontar con garantías un mes de septiembre que se plantea intenso es previsible que la semana que viene vuelva la actividad al Congreso este viernes comparece puente en el Senado para hablar de trenes y los consejos de ministros volverán en breve en lontanza las carpetas que tienen que ver con los presupuestos con apaciguar a las regiones tras el acuerdo con Esquerra o afrontar las instrucciones judiciales que orbitan alrededor del entorno de Pedro Sánchez y el que se ha vuelto a enredar con el tema migratorio es el Partido Popular el alcalde de Badalona Xavier García Albiol se ha paseado hoy por las televisiones para tratar de explicar su polémico tuit de ayer en el que alertaba sobre unos inmigrantes que viajaban con él en el mismo ferry y si bien ayer Bendodo decía hombre yo no puedo comentar cada tuit que ponga un dirigente hoy sí que Génova ha querido matizar las palabras de Albiol matizar que no desautorizar y mientras claro Josué Coello el PSOE ha aprovechado para sacar partido Josué buenas tardes ¿Qué tal Pablo? buenas tardes si mientras el PP sigue exigiendo al gobierno contundencia y medidas para afrontar la situación migratoria la Dirección Nacional Popular ha matizado de aquella manera el tuit de García Albiol con alguna que otra pirueta retórica la vicesecretaria de Igualdad de la Formación Ana Alos ha marcado posición si el alcalde de Badalona dijo lo que dijo en ese tuit es porque nadie como él conoce Badalona el señor Albiol conoce su ciudad y hay otras circunstancias en otras ciudades de España que no tienen nada que ver lejos de retractarse Albiol que hoy ha estado de gira por los medios dando explicaciones se ha reafirmado en su posición aunque sí ha maquillado algo su postura en la sexta diferenciando entre migrantes buenos y migrantes malos y la inmigración es necesaria en España y es un factor positiva claro que sí y yo lo defiendo pero lo que yo quiero es que haya un control en la entrada a nuestro país unas palabras criticadas por Pachi López quien compara este discurso con el de Vox es una irresponsabilidad absoluta decir que estos niños vienen a nuestro país vienen a Europa a robar a matar a violar y todo ello mientras el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley exigiendo medios materiales y económicos o el despliegue de las fuerzas armadas en países de origen para luchar contra la inmigración irregular 8 y 10 7 y 10 en Canarias la riqueza de los hogares españoles ha crecido un 3% en el primer trimestre del año pero eso no quiere decir que se haya reducido la desigualdad porque atentos a este dato el 10% de los hogares uno de cada 10 acumula más de la mitad de toda la riqueza total del país Jordi Fábrega y ese porcentaje no se reduce se mantiene el 10% de la población en España tiene el 53% de la riqueza y la mitad de la población más pobre no llegaría a tener entre todos ellos el 8% del total de riqueza neta que está en manos de los hogares son unos porcentajes que se mantienen inalterables prácticamente desde hace años así lo revelan los últimos datos recopilados por el Banco Central Europeo que también indican que en el primer trimestre de este año las familias han aumentado su riqueza de media en unos 11.000 euros son datos que dicen que en España los hogares han ganado más riqueza que la media europea aquí casi un 3% en tres meses pero los índices de desigualdad también se mantienen no hay reducción porque más de la mitad de la nueva riqueza que se ha generado también ha terminado en manos de los que ya eran más ricos y el gobierno quiere poner freno a las llamadas comerciales de las compañías eléctricas según ha avanzado el país y ha confirmado la SER el Ministerio de Transición Ecológica ultima un decreto que va a prohibir la contratación telefónica de la luz a no ser que sea iniciativa del consumidor Carlos Sevilla en concreto la propuesta del ministerio prohíbe a las comercializadoras hacer publicidad y prácticas de contratación por teléfono si no es el consumidor el que ha comenzado la llamada o ha dado su permiso para que le llamen las organizaciones de consumidores valoran la medida Paz Serra DCQ la contratación telefónica hoy en día es un factor que pone muy en riesgo los derechos de las personas consumidoras y especialmente de las más vulnerables esta prohibición lo que hace es equilibrar un poco las cosas en un mercado tan desigual como el energético y proteger mejor a las personas consumidoras con esta medida se quiere evitar que las empresas del sector eléctrico utilicen una excepción legal que les permite hacer llamadas comerciales no deseadas pese a estar prohibidas desde hace un año el real decreto que incluye esta prohibición está en fase de alegaciones hasta el 13 de septiembre Hora 25 Pablo Tallón America I gave my best to you 8 y 14 7 y 14 en Canarias casi 5 minutos tardó en hablar el presidente de los Estados Unidos ante un público totalmente entregado en la convención demócrata que hoy afronta su segundo día visiblemente emocionado sin titubeo sin lapsus Joe Biden pasó el testigo a su vicepresidenta y ahora candidata Kamala Harris que hizo una breve aparición que no estaba prevista que fue por sorpresa así que vamos hasta ahí hasta Chicago donde está nuestra enviada especial Sara Canals buenas tardes hola Pablo que tal buenas tardes porque claro Biden le pasa el testigo a Harris pero y ahora que Sara pues bueno ahora le toca a Kamala Harris asumir de pleno esta candidatura y quedarse con todo el protagonismo de esta convención ayer vimos a un presidente Biden emotivo en un discurso necesario pero ahora el partido ya mira hacia el futuro y busca centrarse en las elecciones de este noviembre figuras influyentes de la comunidad latina por ejemplo como Eduardo Ambatia expresidente del senado de Puerto Rico y profesor de Princeton valoraban así a la cadena ser esta transición entre Biden y Harris lo escuchamos ella ha despertado un gigante y ese gigante se está manifestando en todos los sitios un poco se parece a la campaña de Barack Obama del 2008 y otros por ejemplo describían un tsunami de energía y de optimismo es el caso de Kenneth Romero que es director ejecutivo del caucus hispánico de legisladores estatales pero lo que ha sido muy interesante es como lo que comenzó como una ola en cuestión de nada en una semana se ha convertido en un tsunami yo creo que nadie se esperaba esto y es una convención que si la tuviera que describir con una sola palabra sería entusiasmo es un entusiasmo que nadie hubiese esperado en general aquí hay muchísimas alusiones a esa primera campaña del expresidente Barack Obama y es que precisamente Barack y Michelle serán hoy los ponentes estrella de esta noche y hay muchas ganas de verles en acción ellos son quizás las figuras más populares más influyentes del partido y de ellos se espera que inyecten aún más entusiasmo en esta campaña pues Sara Canals gracias a vosotros y las tropas ucranianas siguen avanzando en territorio ruso el jefe del ejército de Zelensky ha confirmado que siguen adentrándose en la región de Kurs pero alerta de que han localizado a soldados rusos en posiciones nuevas que estaban esperándoles para cortarles el paso todo esto mientras en el este de Ucrania en Donetsk el ejército ruso está ganando cada vez más terreno ahora de hecho está centrando su ofensiva en la ciudad de Pogsrop donde viven más de 50.000 personas Victoria García Ucrania avanza como dices por el norte de su frontera con Rusia territorio adentro dice el general Oleksandr Sirkijev que están a unos 35 kilómetros y que ahora empiezan a aparecer nuevos destacamentos de soldados rusos que antes no estaban y que tratan de frenar su avance hasta ahora no nos habíamos encontrado con refuerzos militares rusos en esta zona ahora sí están tratando de bloquearnos y Rusia no solo refuerza el flanco norte sino el sur de Ucrania también allí avanza mucho más rápido de lo previsto y están a punto de llegar a Prokops donde viven 56.000 ucranianos que no han podido salir de allí aún en una comparecencia televisiva el presidente ruso Vladimir Putin en actitud contundente ha dicho esos terroristas ucranianos que han entrado en nuestro territorio tendrán que responsabilizarse por los crímenes que están cometiendo Zelensky el presidente ucraniano ha pedido una vez más a los aliados occidentales que le permitan usar las armas de largo alcance para seguir avanzando en la ofensiva y en Euskadi la fiscalía de Gipuzkoa investiga si se ha podido cometer un fraude de ley en el caso de un erchaina que fue detenido por amenazar a su pareja pero al que no se le ha podido imputar un delito de violencia de género porque antes de esta denuncia había iniciado un proceso de cambio de sexo San Sebastián una hiperal se trata de un caso muy complejo a nivel jurídico el juez decano de Onosti Santiago Romero explica que con la nueva ley trans no se solicitan tantos requisitos para comprobar la voluntad de la persona que quiere iniciar esta transición de sexo la anterior ley sí que prevería la necesidad de que hubiera al menos algún tipo de informe médico sobre un diagnóstico sobre la historia de género con la nueva ley pues se ha suprimido este requisito por su parte la abogada de la asociación Clara Campoamor Naroa Campos incide en que es fundamental calificar de manera correcta este tipo de actos los delitos de violencia de género hacen visibles la existencia de una discriminación de la comisión de delitos que atentan contra la vida e integridad de las mujeres son muchos hilos de los que tirar de momento pero por ahora la investigación continúa abierta en un juzgado de instrucción común y preocupa la falta de médicos en las cárceles españolas escuchen según datos oficiales ahora mismo en las prisiones de nuestro país hay 170 médicos para cubrir una población de reclusos que se acerca a los 50.000 Javier Mañuelos instituciones penitenciarias reconoce que la situación es compleja pero alegan que el gran problema es que las comunidades llevan 20 años incumpliendo la ley porque no asumen sus competencias en la gestión sanitaria de las prisiones como se obliga por ley desde 2003 la situación es especialmente delicada en prisiones como por ejemplo Estremera donde no hay ni un solo médico o en la cárcel de Alcalá Meco donde solo cuentan con uno una merma que tiene consecuencias serias como alertan desde el sindicato mayoritario de prisiones a CAIP Joaquín Leiva es su portavoz la ausencia de una atención adecuada provoca incidentes regimentales e incumplimiento de sanciones al no poder ser evaluada la situación clínica del reo por esta falta de médicos desde instituciones penitenciarias niegan esa desatención a los internos porque recurren como refuerzo a las guardias a través de la telemedicina en todo caso el déficit de médicos en las prisiones supera ya el 67% Hora 25 Pablo Tallón Ha muerto hoy a los 117 años María Brañas la mujer más longeva del mundo muchos científicos han podido estudiar la longevidad humana gracias a ella y gracias también a sus genes Girona Raúl Mushak La familia confirmó su muerte a media mañana una vez incinerada en la más estricta intimidad desde enero de 2023 era considerada la de gana de la humanidad había nacido el 4 de marzo de 1907 en los Estados Unidos donde sus padres emigraron regresó a Cataluña cuando estalló la primera guerra mundial vivió lo mejor y lo peor del siglo pasado y lo que llevamos de este y los últimos años los ha pasado en una residencia de Olot donde entre otras cosas superó el COVID hace unos años explicaba a la televisión local de Olot el secreto de su longevidad pensar rezar y tener una buena naturaleza también declaró a la vanguardia que la había ayudado posiblemente el hecho de haberse alejado de las personas tóxicas el Instituto de Investigación Josep Carreras estaba estudiando su genética hay que decir que la esperanza de vida en España sigue creciendo de hecho es la más alta de la Unión Europea y el Instituto Nacional de Estadística calcula que en 50 años una de cada 200 personas va a ser centenaria se trata de un desafío para el sistema sanitario para la sociedad en general y por eso hemos hablado con expertos en salud para conocer a qué retos nos enfrentamos y qué soluciones podemos poner encima de la mesa Marina Fernández porque el reto en eso coinciden todos los investigadores es ilusionante estamos hablando de vivir más y mejor vamos a invertir de verdad en que añadamos calidad de vida a los años no solo años a la vida así lo resume Miquel Porta investigador del Hospital del Mar y autor de Epidemiología Cercana para eso hay que reducir desigualdades económicas porque la esperanza de vida puede llegar a ser 10 años mayor en un barrio rico que en uno pobre de Barcelona y de género porque aunque las mujeres vivimos más también vivimos con más dolor ¿cuántas tienen la espalda mal por haber cuidado un padre o una madre hasta los 90 años teniendo que girar en la cama sin aparatos te mata cuidar en principio no te mata pero te deforma dice Carme Valls especialista en endocrinología y medicina con perspectiva de género que la pobreza tiene cara de mujer mayor lo que está claro es que la soledad es un factor de riesgo importante una red social adecuada no solo con familiares sino también con vecinos y amigos permite una mayor salud tanto física como cognitiva esto es tan fundamental dice Paco Tarazona de la Sociedad Española de Geriatría como no fumar no beber alcohol comer bien y hacer ejercicio para cumplir años lo mejor posible y la toxina de uno de los caracoles más venenosos del mundo puede ser la clave para combatir la diabetes una enfermedad que afecta más de 240 millones de personas en todo el mundo estos son los resultados de un estudio que publica hoy la revista Nature que se unen a los resultados de otro equipo de la Universidad de Pensilvania que en este caso ha descubierto nuevos posibles antibióticos dirán dónde pues en los intestinos de 2.000 personas Javier Gregory en lugares totalmente inesperados están ahora encontrando los científicos nuevos fármacos por ejemplo un equipo de la Universidad de Pensilvania dirigido por el investigador español César de la Fuente ha analizado el aparato digestivo de 2.000 personas y ha descubierto en él docenas de nuevos antibióticos que usan las bacterias para luchar contra otras bacterias y este es un avance científico importante por la razón que explica el propio investigador y actualmente hoy en el mundo mueren más de un millón de personas como consecuencia de infecciones intratables a no ser que desarrollemos nuevos antibióticos nuevas estrategias para combatir a estas superbacterias además según acaba de publicar la revista Nature científicos de la Universidad de Utah han encontrado en un caracol marino tóxico una nueva molécula que imita el funcionamiento de una hormona humana que regula los niveles de azúcar en la sangre y por esa razón esta sustancia de origen animal podría crear mejores medicamentos para combatir la diabetes una enfermedad que afecta ahora a 240 millones de personas en todo el mundo pues fíjense soluciones a los problemas de salud en los intestinos y en los caracoles lo que da de sí la ciencia y es otra de las historias del día el Tribunal Supremo de Alemania ha confirmado la condena a dos años de libertad condicional a una anciana de 97 que fue secretaria de un campo de concentración nazi que estuvo casada con un miembro de las SS y que a su edad a sus 97 años intentó escapar de la residencia en la que vive para eludir a la justicia bueno al final fue arrestada y hoy se ha confirmado su sentencia Antonio Martín Inger Fugner trabajó como secretaria en el primer campo de concentración construido fuera de Alemania uno situado ya en Polonia un lugar en el que murieron 65.000 personas y la justicia germana considera que ya fue cómplice de más de 11.000 de esos asesinatos Fugner ya con 97 años intentó escapar de la residencia donde estaba para no ser arrestada y se limitó en el juicio a lamentar lo sucedido en el campo mientras que la fiscal del caso subraya que el trabajo burocrático en un campo de concentración era fundamental y que por tanto conocía los crímenes de los nazis de hecho estuvo casada con un suboficial de las SS este proceso es de especial relevancia para Alemania puede ser el último porque aunque se sigue buscando a responsables de la barbarie nazi prácticamente se da por hecho que el tiempo pasado hace ya casi imposible encontrar supervivientes vivos o en condiciones de ser juzgados y en México cientos de jueces han decidido suspender sus actividades por la polémica propuesta de reforma del Poder Judicial la idea del gobierno es despedir a los más de 1700 trabajadores del Poder Judicial para crear un nuevo orden en el que los magistrados se elijan por voto popular y ante esto los jueces dicen que es un ataque directo a su independencia Sonsoles Martín el presidente de México López Obrador anunciaba en febrero la reforma del Poder Judicial porque según él está el Poder Judicial secuestrado su solución es echar a los 1700 trabajadores y llamar a elecciones en septiembre para elegir a los nuevos por voto popular tras meses intentando dialogar sin éxito los jueces del país con 1202 votos a favor estarán en huelga indefinida mismos jueces que denuncian una reforma sin precedentes que además elimina los exámenes de acceso a los años de experiencia previa y compromete la independencia judicial Emily Molina magistrada de la Ciudad de México asegura no tener jueces capacitados yo no veo como a alguien a quien sea y mucho menos al gobierno le puede convenir porque entonces queremos tener la ley de la selva en la calle además puede destruir la democracia de nuestro país una democracia muy joven y además que nos ha costado muchísimo trabajo porque para financiarse y buscar votos en campaña dependerían de varios grupos algo que acabaría con su imparcialidad y ya tenemos primer tráiler del nuevo proyecto de Almodóvar su primer largometraje rodado en inglés que se titula La habitación sin diálogo apenas un grito mostrando cómo será la textura el color y la música esa que compone con cuidado Alberto Iglesias el tráiler de La habitación de Al lado nos deja todo el misterio de saber cómo habrá adaptado Pedro Almodóvar la novela de Sigrid Núñez sobre dos amigas Julianne Moore y Tilda Swinton es la primera vez que el director rueda una película en inglés tras los dos cortometrajes La voz humana y Extraña Forma de Vida que le han servido para adentrarse en el idioma un Nueva York nevado el rojo como color esencial y los rostros de las dos actrices que acompañarán a Almodóvar en su paso por el Festival de Venecia el de San Sebastián donde recibirá el premio Donostia y el de Nueva York la prensa internacional ha destacado este nuevo trabajo que supondrá un antes y un después en la carrera de cineasta y hoy se despide el Festival de Teatro Clásico de Mérida con la obra Ifigenia una pieza clásica que protagoniza en esta ocasión la mítica actriz María Garralón que es conocida por todos ustedes por papeles en series como Verano Azul Farmacia de Guardia Raquel García La de Ifigenia es la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental y sus creadoras han querido indagar en sus orígenes trazando un mapa de sacrificios como cuenta su directora Eva Romero seguimos un rastro seguimos un rastro de sangre desde el asesinato de Ifigenia en el origen de la guerra de Troya hasta el asesinato de Polixena también en el final de la guerra de Troya y nos arde en la garganta la rabia de lo que tenemos que gritar cuando descubrimos que la famosísima guerra de Troya empieza y termina de la misma manera que es con el asesinato de una mujer inocente la obra está construida a partir de las tres tragedias clásicas por las que transita la épica victoria griega con María Garralón en el papel de Ecuba una mujer que lo ha perdido todo te fijas bien en la historia y en lo que está pasando porque nosotros vivimos aquí pero imagínate todo lo que está pasando por ahí pues a lo mejor no hemos cambiado tanto y ni hemos aprendido tanto dice su directora que la obra pretende ser una nave de luz y de justicia social una ofrenda a todas las mujeres condenadas y silenciadas que pueda servir para otorgarles el lugar que les ha usurpado la historia pues con esto llegamos a las ocho y media a las siete y media en Canarias para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita